Yo soy posadeña, nací acá, me crié acá, primaria, secundaria y... ¿Dónde hiciste la secundaria? En el Nacional. En el Nacional. Martín de Musí, ex Nacional, no es más Nacional, el Colegio Provincial Martín de Musí. Sí, el Nacio, sí, popularmente conocido como tal. Y bueno, llegué a los 18, cuando terminé el colegio, me fui a estudiar a Buenos Aires, había elegido Derecho, estudié en la Universidad Pública, siempre fue un poco el mandato familiar de seguir en la Universidad Pública, así que fui por ahí, muy contenta, con muchos miedos, por supuesto, como todos los chicos y chicas que nos vamos, que abandonamos nuestro hogar, para irnos un poco lejos. Y bueno, estudié Derecho ahí, me especialicé un poco en Derecho Penal, hacia el final de la carrera, y recibida, empecé a trabajar en el Senado, como asesora legal y técnica de un senador nacional, misionero obviamente, el doctor Cabral Arrechea, así que bueno, ahí es como que me empiezo a linkear un poco más con el tema de lo que es la política provincial, si bien yo ya militaba desde la universidad en los movimientos sociales, quizás un poco más de izquierda, y siempre con la política, digamos, desde ahí. Y bueno, a partir de ahí me vuelvo a linkear con lo que es la política misionera, y bueno, específicamente el Frente Renovador de la Concordia, porque bueno, el senador era, era, es un senador mandato cumplido ahora, pero es integrante del Frente Renovador de la Concordia. Y justamente en un lugar donde se definen las leyes del país, digamos, ¿no? El Senado de la Nación, este es un lugar donde se debate mucho, donde bueno, también está lo que se conoce como la rosca política, y bueno, tu tarea era trabajar en el asesoramiento de las leyes. Exacto. Noto, Ana Azul, que la renovación ha puesto en los primeros puestos a gente que ha trabajado en esto, en el caso de Rita también, ¿no? Exacto. Que estuvo en la Cámara de Diputados de la provincia, también con el asesoramiento y con la especialización en lo que son las normativas, o sea, gente con experiencia en materia legislativa. Sí, sí. Bueno, en mi caso, como te decía, me tocó participar en, yo también trabajé en la Cámara un tiempo, acompañando a una diputada de la renovación. Acá en la Cámara Provincial. Sí, 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 cuando volví de Buenos Aires estuve trabajando ahí, o sea que vengo con la experiencia parlamentaria un poco más aceitada. Claro. Que tampoco es lo mismo que estar frente a, o sea, frente a un cargo, a una banca. Tener que debatir con los otros diputados. Tener que debatir con los otros y tener que tomar decisiones que afectan a los misioneros y a las misioneras. Desde el otro lado uno asesoraba, quizás, pero bueno, no se llevaba al cargo de la responsabilidad. La parte más técnica, por así decirlo. Claro. No tenía la responsabilidad tan encima, digamos, pero sí, la experiencia parlamentaria está y me parece que eso está buenísimo porque es como que eleva un poco el nivel, ¿no? No, no estoy diciendo que no esté elevado ni nada de eso, sino que me parece que es la búsqueda permanente de ir mejorando. Exacto. Ana Azul, en tu presentación estuve mirando tu Instagram y decía, bueno, entre otras cosas, feminista, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Te considerás así? Sí, orgullosamente feminista. Creo que el feminismo es un... para mí ha sido una salvación. Yo he logrado cambiar muchísimo y divisar muchísimas cosas que por ahí se encontraban invisibilizadas en mí y en la sociedad y eso me ha dado muchísima libertad en un montón de aspectos. Entiendo que es una palabra que... o una noción a la cual se le ha cargado muchísimas cosas negativas, ¿no? Sí, sí. Y a veces es difícil para muchas mujeres, pero me parece que es un poco el rol nuestro hacerlas entender que el feminismo no es más que ver que existen diferencias estructurales y de relaciones de poder entre hombres y mujeres, varones y mujeres, y que nos parece que eso está mal. Que buscamos la igualdad, siempre lo escuchamos o escuchamos por ahí que el feminismo es justicia social y para mí eso es básico, es fundamental y es una noción muy importante. Desde la Cámara de Diputados, desde el rol que lo más probable es que tengas a partir de diciembre. Digo porque uno maneja más o menos los números de las encuestas y demás y va haciendo cálculos de cuándo diputados, cuántos entrarían. ¿Qué te parece que le podés agregar como legisladora en esto justamente? En lo que tiene que ver con la mujer, con la igualdad con el hombre, pero desde la materia legislativa, digamos. Y sí, mirá, me parece que un poco las chicas y mujeres que ingresamos ahora venimos, no sé si tiene que ver con una cuestión de juventud, una cuestión de edad, sino que me parece que viene más por una cuestión de generación, de mujeres que hemos nacido en otra generación, ya con muchísimos derechos de primera, de segunda, de tercera categoría asegurados. Y que venimos más desde la cuarta ola de lo que llamamos el feminismo, que tiene que ver con el asegurar una vida libre de violencias, de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Es muy difícil la materia legislativa y parlamentaria porque muchas cosas están reguladas, esa es la verdad. Es difícil encontrar una cosa nueva y, wow, que sea innovadora y demás. Pero creo que el desafío está un poco en ir fijándonos lo que nos va pidiendo a la sociedad los problemas que van apareciendo e ir intentando darle una solución, ir también revisando las políticas públicas, poder articular con el resto de los organismos e instituciones del Estado. Creo que ese va a ser un poco el desafío en materia de educación, salud pública. Todo eso tiene que ver, la mujer es como transversal a todas esas cosas, la problemática de la mujer es transversal a todo eso. Entonces, creo que por ahí iría un poco el camino. ¿Cómo viste toda la polémica? Que ahora un poquito se dejó de hablar del tema de la educación sexual integral, de la ESI. ¿Manifestaciones en contra, manifestaciones a favor? ¿Cómo lo viste vos desde tu rol? Bueno, estuviste en el Senado, estuviste en la Cámara de Diputados. ¿Te interesa la cuestión, digamos? Hay legisladores que lo tocan cuando está el debate en sí, pero a vos te interesa de verdad. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Y no, me parece que la ESI es fundamental. Creo que ayuda muchísimo a abrir la mente de los niños y de las niñas en ese sentido, de poder entender qué es su cuerpo, hasta dónde pueden, hasta dónde no pueden, en el sentido del resto. Yo siempre miraba las marchas de los que están en contra, con mis hijos no te metas y demás. Es imposible no meterse con tus hijos en el sentido de que la educación es eso, justamente, es enseñar a todos y a todas por igual. Yo me planteo desde el lado de mamá también y desde mi niño, yo a mi hijo que tiene cuatro años, le enseño las partes de su cuerpo, cuáles son las partes que solamente él puede tocar y qué es lo que no puede hacer, digamos, para que él tenga herramientas para poder defenderse a ciertos ataques que hoy en día, lamentablemente, es algo que vivimos todos y todas. No solo las mujeres y las chicas en la calle, cuando vamos al colegio, cuando salimos del trabajo, del boliche, etc. Lo vemos con los niños, con el grooming en internet, es una problemática que está, que está instalada y que no la podés pasar por arriba. O sea, puede pasar en una guardería, puede pasar en un jardín, cualquier lado. Por supuesto, en el ámbito intrafamiliar, o sea, la mayoría de los abusos están dentro de la casa. Exactamente. Entonces, es dar y dotar a los niños y niñas de herramientas para que ellos mismos puedan defenderse y puedan saber cuáles son las situaciones normales y cuáles son las situaciones que escapan a la normalidad. Puedan expresarlo, digamos, y contarlo también. Exacto. Ana Azul, sos parte de una camada de dirigentes jóvenes que va a representar a un partido que viene hace unos cuantos años ya, ¿no?, en la provincia de Misiones. ¿Por qué considerás que la gente debería votar nuevamente al Frente Renovador en estas elecciones que se vienen dentro de menos de un mes? Bueno, mira, hoy en día a nivel nacional vemos lo que está pasando, la crisis escalofriante en todos los ámbitos sociales, políticos, de representación. También escuchamos a muchísimos dirigentes nacionales hablar de esta cuestión, de esta palabra que está tan de moda que es el consenso, ¿no? Sí. Bueno, la renovación viene haciendo consenso desde el año 2003. Entonces viene juntando a los sectores en pos de un fin común que es estar cerca de la gente y apoyar y llevar adelante las mejores cuestiones, digamos, para los misioneros y misioneras. Me parece que la gente lo ve, que la gente lo siente, que ha visto cómo se ha transformado la provincia en la cuestión de la faz productiva, de salud pública, de educación, de la igualdad de derechos, principalmente las mujeres, por ejemplo, ahora con el tema de la ley de paridad, que nos ha permitido a mí estar acá y a muchas otras compañeras participar e involucrarse y desde allí intentar transformar la sociedad. Creo que eso la gente lo ve, eso se refleja en las elecciones y me parece que por eso deberían seguir apoyándonos y creo que así va a ser. En Frente, o sea, ustedes compiten con dos espacios, el Frente Popular, Aérea y Social y también Cambiemos, ¿no? Que es el que tiene el apoyo o que representa al gobierno nacional. ¿Qué los diferencia o qué crees que los diferencia de esos dos espacios? Y principalmente estar cerca de la gente en relación a Cambiemos, eso seguro, creo que la renovación lo ha demostrado. Y bueno, con el país creo que tenemos muchas cuestiones, con el Frente Agrario y Social en realidad, muchas cuestiones en las cuales hemos podido trabajar, me parece, en conjunto, otras en las cuales no, pero creo que la renovación siempre ha ido por el consenso. ¿En la Cámara de Diputados la relación no fue mala entre la renovación y el país? No, 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 no fue mala, creo que se han apoyado en distintas cuestiones, el país también siempre ha sabido plantear su postura y me parece que también está bueno que es sano que existan críticas, que exista la oposición, siempre que sea constructiva me parece que es un poco el camino, porque la verdad es que uno nunca sabe todo, nunca puede hacer las cosas bien en general, en la totalidad. Lo dice nuestro Gobernador, nos hemos equivocado, lo seguiremos haciendo, porque es una cuestión del ser humano, y me parece que es necesario y es sano que exista esa oposición, siempre que sea real, constructiva, y que apunte también a ese mismo fin.